Laxante natural, como limpiar los intestinos en un solo día. Vamos a utilizar media cucharadita cafetera de sulfato de magnesio. ¿En qué nos va a ayudar el sulfato de magnesio? Va a ser a que nuestros intestinos se relajen. Una cajita de sulfato de magnesio contiene aproximadamente 26 gramos. Su costo es de 20 pesos, donde la pueden encontrar en cualquier farmacia. En el medio vaso con agua, vamos a agregar la media cucharadita cafetera de magnesio. La vamos a mover con una cuchara de madera. Cuando vaciemos el magnesio al agua, lo tenemos que tomar al instante. Vamos a utilizar una cucharada cafetera de anís. No es comino, es anís. 100 gramos de ciruelas pasas sin huesos. 1 litro de agua. 1 plato de papaya en trozos. Vamos a la preparación. Vamos a licuar los ingredientes con un poco de agua. Ya que estén bien licuados, agregamos el resto del agua. Para hacer esta limpieza de colon, solamente lo van a hacer una vez al mes. ¿Cómo nos vamos a tomar este preparado? Al levantarnos, nos vamos a tomar un vaso de licuado que hemos preparado. Nos vamos a esperar media hora y nos vamos a tomar el medio vaso de agua de magnesio. En el transcurso del día, nos vamos a tomar todo el contenido de la jarra. No vamos a ingerir ningún tipo de alimento, solamente el licuado. ¿Cuándo es bueno hacernos una limpieza de colon? Yo les sugiero que lo hagamos una vez por mes, siempre acompañado con el medio vaso de agua de magnesio. Si usted es una persona sumamente estreñida y quiere seguirse tomando este licuado, por supuesto que lo puede seguir tomando, pero ya no se va a tomar el agua con el magnesio. Si usted está embarazada o lactando, por supuesto que se puede tomar el licuado. De este licuado, ¿cuántos vasos se puede tomar un adulto? Se puede tomar dos vasos al día diariamente. ¿A qué hora se lo va a tomar? A la hora que usted quiera. Un niño o un adolescente se pueden tomar un vaso diariamente. Un bebé de cuatro meses se puede tomar dos onzas diariamente. Recuerden, el licuado se lo pueden tomar diariamente, pero si van a hacer una limpieza de colon, lo tienen que acompañar con el magnesio.